Mayre mía, no me llores porque me voy de este mundo con sentimiento profundo, te dejo mil sinsabores. Resuenan ya los tambores y música de los cielos. Recibe como un consuelo la gloria que me ha llamado, por no tener ni un pecado, me saca del triste suelo. Adiós a la pobre tierra que aflige con sus pesares. Adiós las saladas mares y a las silenciosas piedras. Adiós a la verde hiedra que crece en los manantiales, donde lavó los pañales el día que vine a daros, lamentos y desamparos, espinas, hiel y vinagre. No mojes más mis alitas con tu llorar lisonjero, detienes la entrada al cielo de tu blanca palomita. Compréndeme pues mamita, ya estoy cruzando la puerta. San Pedro la dejo abierta para dejarme la entrada. Detiene, Mayre adorada, las aguas de tus compuertas. Adiós, pairinos queridos que fueron a cristianarme. Las sales a colocarme y el nombre del escogido. Hoy siendo el más bendecido por vos, le pido licencia para que tengan paciencia mientras lo llama el vicario, ya tienen intermediario que les consigue indulgencia. Adiós también al pecado de todos original. Adiós fuente natural en donde fue alimentado. Los aires embalsamados me llevan a los confines, me esperan los serafines con nuestra Madre Santísima, Ave María Purísima, responden los querubines.